Seguramente en más de una ocasión has visto como alguien se pinchaba en el dedo con un aparato, ¿verdad? ¿Sabes qué es ese artilugio y para qué sirve? Se trata del glucómetro, un aparato indispensable en la vida de cualquier enfermo de diabetes. El glucómetro mide la concentración de azúcar en la sangre de forma instantánea con la posibilidad de transportarlo a cualquier lugar. Hay diferentes tipos de diabetes y cada paciente recibe un tratamiento específico. Para la efectividad de este tratamiento y evitar futuras complicaciones, los diabéticos necesitan mantener el nivel de glucosa en la sangre lo más próximo a lo normal, y ahí el glucómetro es imprescindible ya que es el que ofrece esta información. Además, según el resultado que muestra el glucómetro, la persona diabética regula lo que come. El ejercicio a hacer y el tratamiento que debe tomar. ¿Cómo funciona un glucómetro? Básicamente tenemos las tiras, las lancetas y el aparato. El secreto está más en la tira que en el aparatito. En resumen, el glucómetro mide la glucemia según la intensidad de la descarga eléctrica detectada en la tira. Esta reacción se produce al entrar en contacto la sangre con las enzimas, moléculas que catalizan las reacciones químicas, que contiene la tira. Oxidan la glucosa y liberan electrones que generan una microcorriente eléctrica que nos dice el nivel de glucosa en sangre. Todo este reacción química en segundos. Alucinante. Ese es trabajo del glucómetro. Por su parte el enfermo de diabetes tiene que, lavar la zona. No es absolutamente necesario pero los dedos pueden contener muchas sustancias que contaminen la muestra y el resultado. Por eso es recomendable antes de su uso lavarse las manos con agua caliente y jabón. Aunque lo habitual es sacar la muestra con el pinchazo en el dedo, los glucómetros más modernos te permiten usar otra zona del brazo. La aguja del glucómetro se llama lanceta. En algunos dispositivos viene ya incluida y no es necesario insertar ninguna. Estos medidores resultan menos dolorosos, aunque ya de por sí el pinchazo no genera mucha molestia. Si tu glucómetro es más tradicional e inserta la lanceta, las de microLED son de varios colores y punta fina. En cuanto a la tira, asegúrate de que el extremo correcto de la tira está hacia adentro. En otros glucómetros, primero se coloca la sangre y después se inserta. Mira bien las instrucciones de tu dispositivo para asegurarte de montar el glucómetro de forma correcta. Cuando el dispositivo te comunique que está listo, pincha tu dedo. Para que la gota de sangre salga, es normal que tengas que apretar ambos lados del dedo. Cuando la gota se haya formado sobre la piel, colócala sobre la parte correcta de la tira. Espera los resultados. Pueden tardar entre 5 y 10 segundos. Los glucómetros más antiguos hasta 30 segundos. El resultado puede variar y depende de cada persona y el momento del análisis. Entre médico y paciente se fijarán las metas en el control de la glucosa. Si eso de pincharte el dedo te preocupa un poco puedes hacerlo lo más pegado a un costado de la uña, pues la parte lateral de los dedos tiene menos terminaciones nerviosas. Pero las molestias son mínimas, no te preocupes por el dolor, es un pinchazo que se alivia en segundos. Recuerda que las lancetas y las tiras no son reutilizables. Productos recomendados promociones Pharma ir igual 26930,60830,26929 tipos de glucómetros. La variedad de glucómetros es amplia. Normalmente es el paciente el que elige el tipo que quiere siguiendo el consejo de su médico. Hay glucómetros para gente con problemas de visión. Otros que tienen memoria van almacenándolos. Resultados. Menores tiempo al presentar los resultados. Los detalles marcarán la diferencia en la elección. A la hora de elegirlo debes plantearte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué precio tienen? ¿Cuál es el procedimiento para utilizarlo? ¿Qué tipo de batería y de memoria tiene? El glucómetro de ACUCHEC es uno de los más completos que podemos encontrar en el mercado. Funciona con un solo botón a través del cual pueden desarrollarse tres funciones distintas. Carga, función y expulsión de las lancetas utilizadas. Carga, función y expulsión de las lancetas. Gracias por ver el video.